¡Hey muy buenas a todos aquí! Soy Comentando, yo os traigo un live de este Call of Duty World War 2 Una partidita que he jugado, os voy a enseñar la clase y todo eso, un punto caliente Quería hacer una partidita en plan así, no sé, chula, como mi primer live de este juego Aunque sí que es verdad que como os digo, he jugado ya el juego De hecho tengo el nivel máximo de la beta actual Que como ya os he dicho en el vídeo anterior, que hay muchísima info respecto a la beta Si queréis, lo tenéis en la descripción y en la otra En el que explico un poquito el tema de los niveles, de las armas, de las rachas, tal, no sé qué De que van a meter más, todo eso Así que pues tenéis ese vídeo en la descripción, ya que no me voy a parar a hablar de eso Ahora simplemente lo que tenía intención era de subiros un live, mi primer live jugando a este juego Aunque como os he dicho, de nuevo repito, no es mi primera partida Ni mucho menos porque ya también he jugado en Alemania, jugué en Estados Unidos Pero bueno, vamos a jugar un punto caliente y pensé que es la clase que voy a utilizar En esta ocasión vamos a utilizar esta clase con la edición de infantería para llevarte accesorios Aunque ya sabéis que con esta clase no podría poner silenciador al subfusil, pero me da igual Y vamos, fuego rápido, la grace gun, desenfundado y cargador ampliado Una clase que me ha gustado mucho y que además esta clase es un poco más para sacar clips, digamos Pero sinceramente podréis cambiar si queréis el cargador ampliado por otra cosa Si no queréis ser tan agresivos como un cañón largo o algo de eso Así que bueno, igualmente está muy bien El arma no se mueve prácticamente nada, es un fusil con bastante daño Aunque de vez en cuando hace cosillas raras, en plan mata muy bien De vez en cuando te esponjean mucho Pero en general pasa con este juego, no es solo el arma, ¿no? Una cosa que veréis en el live, también tenemos Basic Training, el Forage Que es para tener caroñero, digamos, y para cambiar más rápido Segundaria, el pistola no lo saca mucho Y las piñas que en este juego me encantan Así que sin más, esta es la clase que vais a ver en el vídeo Es un punto caliente en el mapa de Point of Hope o algo así Así que nada, os dejo con el live, gente Vale, chicas, estoy por aquí, he hecho nada más que respawnear y he pillado O sea, he renacido y me están disparando y he hecho Pero bueno, vamos a ver, no me voy a dejar ni empezar aquí el live a gusto Pero bueno, estamos en Hardpoint, una partida que está prácticamente recién empezada Así que, uy, la bomba que va a caer a mí Casi, el de la escopeta ha pillado No sé si había uno más, pero no me queda comprobarlo Vaya, atrás Vamos a quedarnos aquí Uno, y... este que está aquí Me va a matar el de detrás Atrás, atrás, atrás Uy, fue de la escopeta Ese no era, ese no era Cuidado Vale, también me quedan balas Llevo ampliado, eso es lo bueno Pero voy a recargar por si acaso Vale Eh... La verdad es que este arma me gusta muchísimo, tío Me parece muy, muy guay O sea, es disparar un poquito lenta Pero el daño que tiene está muy bien A ver si lo matan ¿Lo matáis? Cuidado Vale, tengo la... Tengo la bomba y el paquete Pero... Estamos jodidos, eh Tienen la parte de la playa No están viendo por la espalda alguno Así que voy a esperar a la espalda, ¿vale? Para cuidar a mis compañeros Viene uno Como veis es un arma que va súper fina, tío Me debería ir de aquí ya, eh Está empezando a venir bastante Voy a pelearme ya Vale Ahí hay uno ¿Entra alguien? Ah, vale, ya ha cambiado el hardpoint Bueno, el equipo lo ha hecho bastante guay Me la ha jugado un poco, eh Hostia, se viene con el culo quemado, tío Ahora anda con un lanzallamas Eh, ¿qué hago ahora? Eh, viene alguien Vale, sí Uy, ha espillado mucho No lo había visto ese tío Pero hay más, eh Hay más por aquí Vienen a por mí, tío Pero serán haters Oye, vale, ya no No me dejan en paz, tío Quería irme de ahí Pero no puedo Eh, vale, voy a tirar las bombas ya Vale, vale Me está gustando la partida Es divertida Tengo uno, eh ¿Me va a matar o no? Tengo Mierda, me ha pillado, tío Tengo uno ahí Y justo me levanta un millón disparando Y me ha pillado al final Vale, ese muerto O sea, ese le he visto Lo voy a matar ahora, no os preocupéis Se va por ahí Ahí está, para mí Me ha dado muy bien este arma, tío Es súper cómoda de llevarnos, eh Me gusta, tío O sea, opino que igual es mejor la type O yo que sé Pero es que va muy fina, tío No sé No sé si me entendéis Va como súper fina, tío O sea, mata muy rápido No es que dispare mega rápido Pero es que va súper bien, tío La grisga en esta ¿Me detrás? No es mal que tenemos el UAV Vale, gente enfrente Vale Es que viene uno por la... Este quería llover Estaba viendo este que venía de reojo por la espalda Igualmente vienen más A ver Vale, por aquí vienen bastantes El paquete de ayuda Me lo debería tirar Porque al final me lo voy a comer Vale, vamos a por estos Y se ha cargado los dos el tío este Qué gracia, qué máquina Mastodonte, fiera figura Vale, vamos por aquí Eh... Por aquí debería venirme alguien Vale Vamos a tirar el Aircraft Y sinceramente Creo que en cuanto pueda Debería tirar la racha O sea, el paquete de ayuda Vale, se me ha curado Eh, detrás Y... Casi le meto un turno Me lo ha jugado mucho Pero tenía otro enfrente Así que creo que lo he hecho bien Vale, vamos a tirar el paquete de ayuda ya Porque al final Yo no sé mucho de tirar paquetes de ayuda Pero bueno Me lo he puesto Porque tampoco es que haya demasiadas rachas de momento Para elegir Así que bueno Vale, ahí está la doble Y el paquete de ayuda Que está cayendo Ya sabéis que si le disparamos Cae antes Vale, tenemos el Hardpoint aquí al lado Todo calculado Calculated Vale, enemy holds the Hardpoint No pasa nada porque va otro bombazo Bombazo, bombazo, bombazo Pummetri Es un COVID Eh, tenemos uno aquí Uf, ese jecho Es que rico Que rico, Lino A ver, que me ayuden un poquito Porque tienen agua UV Y saben que estoy aquí Vale Tengo uno detrás, creo Este Y encima me han tirado una piña justo Que me ha dejado reventado, tío Si no lo mataba Ese lo mataba, eh Si no me llega a dar la piña Pero me ha dejado colorado Vale, vale Estamos metiendo carrito, eh Estamos aquí poniendo las botas Otra, cuida Muy buena, compañero Ahí está Te los he dejado blanditos Enemy bomba ha dicho Hostia, esta viene para mí Ah No, no ha venido para mí Vieron mal Vale, el Hardpoint queda poco Voy a preparar el siguiente Creo que es el del medio Igualmente voy a tener cuidado Hay uno que está con la escopeta Me da miedo, tío Eh, está aquí Este no era el de la escopeta No sé Vale El Hardpoint lo tienen los compañeros Pero va a cambiar ahora Así que estoy atento Están haciendo por aquí Así que estoy aguantando un momento Vale Justo quito la mirilla y sale uno, tío También es buena suerte Ah, pues no te mueras, tío Si no quieres morir, no te mueras Ah, tío Que no le da ni una bala, ¿sabes? O sea He dejado como de medio dispararle Porque pensaba que la había matado Y luego ha fallado todo Vale, muy bien Esa piña me ha gustado mucho Las piñas en este juego son muy buenas, tío Yo también suelo matar bastante con piñas De hecho, mirad esta A ver si llega Opa O sea, en plan Le da un poquito de impulso ahí No, no, no le da a nadie Le ha jugado un poco Eh, a ver Puede dar, eh Pero Está un poquito lejos Te he dado bastantes balas, compañero No sé por qué hay veces Que ya te haces el juego Pero bueno Luego los revientas tú a veces En plan de una bala, ¿sabes? Es un poco extraño Hay veces que los explotas Hay veces que te explotan A mí igualmente eso me gusta Porque me gusta que la gente esponje un poco Para que se esponje yo también, ¿sabes? No puedo otra cosa Nadie por aquí Por aquí debería venir gente Bastante, además Aquí arriba tiene que haber gente No hay nadie ¿What? Ah, vale Ha estado ¿Han nacido? Nadie ha nacido yo, lol Pues sí que ha sido raro Vale Eh, se acabó el punto Así que vamos a dar la vuelta por aquí Lo bueno es que tengo el ampliado Así que no toca andar todo el rato recargando Pero hay que espabilar Porque tampoco estamos tan despegados, eh Vamos a meterse en el punto ahora En cuanto pueda A ver si suma alguien por la puerta Pues avanzo Vale Hay que intentar entrar, eh A ver Vale Por aquí tiene que haber más de uno Así que voy a andar con cuidado Voy a intentar entrar por aquí Arriba tiene que haber alguien ¿No? Sí, sí, ahí sí Digo, ya me parecía raro El tío estaba ahí esperando arriba, ¿sabes? El crack El mastodonte El fiera Eh, uno por ahí Que igual nos entra por aquí Voy a seguir mirando yo desde aquí arriba, ¿vale? Vale, sí, tenemos uno detrás ¿Tenemos uno detrás? ¿Que ha subido? ¿Dónde cuyo está? Es que mata a mi compañero Voy a quedarme aquí porque están en la casa de enfrente Esperándonos Eso están un poco lejos para dispararles con la Greyhound Pero bueno Yo, por si acaso, les aviso Ahí hay uno Dos Vale Estamos aguantando muy bien el punto caliente Así me gusta Jugando por lo que Eh, vaya Que me he sacado sin querer Que ya tiene luego y me he sacado el paquete Vale, deberíamos Ostras Estaba muy mal colocado ahí, tío Pero bueno No ha sido mala Estamos ahí Haciendo una partida Que yo también muero Que también tengo una garganta mal Vale, deja una piña ahí muerta Hostia Me ha quemado, tío Vaya Esa piña no era mía Eh Voy a tirar la bombita ahora Puede ser buena Vamos a tirarla Eh, hola Ahora Tenemos uno detrás, eh Eh A por este Mierda Me ha matado de la espalda Justo cuando caiga la bomba Lo malo de la bomba Es que no puedes darle más velocidad No es como un Predator, ¿sabes? Hombre, a ver Está bien hecho, en verdad ¿Sabes? ¿Cómo vas a dar más velocidad De una bomba? Enemy bomb, enemy bomb Vale, me he metido Estoy aguantando, chavales I need health I need healing Aguanto Cuidado con la piña Aguanto, aguanto Aguanto, chavales Aguanto Voy a dejar una piña muerta ahí Vale Y miro esto Tenemos uno detrás Creo Sí, pero lo han matado ya Vale Eh, a lo mejor Tiro el paquete de ayuda aquí Voy a tirar el paquete de ayuda aquí Vale, con cuidado Y a ver qué menos toca Tampoco hay mucha elección Así que me debería poner otra racha No sé Pero bueno Ya para otro vídeo diferente Vale Este Estará Mierda, que viene Digo, quiero que caiga rápido Porque están empezando a venir Nada, van a quitar Es una OV Tampoco me importa mucho A ver, me jode Pero es lo que hay Ya me lo han quitado Igualmente nosotros estamos pillando el punto Así que Eh, eh, eh Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tiene una OV Reventamos a este Prefire Venga, Diego Vale He hecho un poco de Prefire por si acaso Ahora sí Estoy aguantando mucho aquí Demasiado Please, ayuda No sé si hay alguien Pero bueno Eh, eh Este que hace Toro He aguantado, he aguantado Me han ayudado bien los compañeros Estoy sumando aquí Objective, eh Comparing player Tío, tengo unas ganas De que salga el modo ranked de este juego Pero que no Que no os imaginéis, tío Me mola mucho el punto caliente de este juego Tiene que haber uno ahí, ¿verdad? No Vale, vamos al Búnker del otro lado A ver, por aquí Aquí hay uno, ¿no? He ido para aquí Hostia, que hay gente ahí por esta zona, ¿no? Están a tomar por culo del punto Vale, uno por aquí A ver si no viene nadie por aquí Vale, pues vamos a ir detrás de este Hostia, no he visto a mi compañero Pensaba que era un enemigo Porque Se han pasado por al lado, tío Al lado, al lado Vale, tenemos esto Vale, mi compañero ha matado uno Voy por aquí No tengo piñas ya Vale, este está muerto No, todavía no lo han matado Gol Vale, muerto Ahora sí Eh, otro detrás Uf ¿Cómo ha puesto? ¿La habéis matado? No, no lo han matado Está aquí Eh, voy a flanquear Llego Eh No me jodas, tío He dejado de dispararle Porque se debería haber muerto Hay veces que te esponjean muy raro, tío Ese tipo de cosas Es en plan, hay gente que lo ha matado súper rápido Y luego hay otros que me esponjean un montón Pero yo también esponjeo a veces Es una cosa un poco rara Pero me gusta, tío No sé, me da rabia porque a veces te matan y tal Pero, coño Es que de cadera este arma tampoco crees que va demasiado bien Voy a pulsar un poco porque no quiero ganar la partida ya Mierda Igualmente me estoy hinchando, eh O sea, me está gustando mucho la partida Más tía de esto Hace mi tiempo Creo que no, eh Y... ¡Pum! Cayó la bomba Yo sigo por aquí con vida El paquete ya no me ha venido muy bien, la verdad Para otro live me apunta otra cosa, sinceramente Y... Pues voy a tener una piña para allá Así, suerte Está cayendo Ahí está Artillería, mira Pues... Vamos a darle caña Ah, pues no Pues no me dejan darle caña en artillería Bueno, igualmente El live de hoy Va a ser el primer live que hago de este juego Porque, a ver Sí que es verdad que he jugado más veces Pero es mi primer live No está del todo mal Tengo que acostumbrarme un poquito Pues a aprender a comentar mejor este juego y tal Porque estoy muy atento Muy concentrado al tema de sonidos Pero bueno Ya tengo un poquito de experiencia En relación a otros juegos del estilo Como puede ser el World of War y todo eso Pero bueno Creo que se habrá gustado bastante Jugando con la Grey's Gang Que es una de mis amas favoritas de este juego La verdad Me gusta mucho como funciona Aunque hay veces que hace cosas raras Como habéis visto Que le disparas Piensas que le has matado Dejas de dispararle Para disparar al auto Y dices ¡Ostras que no le he matado! Y ya te revienta a él, ¿no? Pero bueno E igualmente los enemigos No eran para nada malos en mi opinión Han pillado un poquito Eso es lo importante Así que nada más Si te gusta el café Que me gusta Para más gente ¡Adiós!